La jueza Cecilia Toribio impuso tres meses de prisión preventiva al religioso por las diferentes denuncias de supuesta agresión presentadas ante la justicia. Luego de concluir la audiencia, su defensa discutía si refutará o no la decisión ante la Corte de Apelación. Nosotros vamos a impugnar esa decisión de que salga la resolución, ya que nosotros presentamos más presupuesto de lo que presentamos la otra vez, donde esta víctima que presentaron ahora había menos gravedad. Apelar en este tipo de casos a veces cuesta arriba. Sin embargo, los querellantes en el caso y el Ministerio Público se mostraron conformes con la medida dictada a Joan Castillo. Realmente estamos satisfechos porque lo esperábamos, hicimos nuestro trabajo y entendemos que sí, que es lo que procedía. Una gente que ha ido repitiendo su conducta desde hace 20 años atrás. Yo hasta en su iglesia me congregaba, porque cuando yo llegué a su iglesia, él nunca me dijo que él era el hombre, que se paraba en una ventana a masturbarse, como que yo tenía 7 años y me daba chocolate. Se tomó en cuenta la gravedad de los hechos. El pastor Castillo ya cuenta con una garantía económica de 50 mil pesos como medida de coerción por dos denuncias de violación sexual a menores de edad. A esas se suman otras tres que dieron inicio a la investigación de un nuevo proceso judicial. Según el Ministerio Público, Castillo aprovechaba para tocar a las menores de edad en los pasillos de la iglesia que se ubica en los alcarrizos. La medida de coerción deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E.